Farmacia La Inmaculada 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 Licenciado Roberto Fallez, de hecho estamos con todo el mundo, porque nosotros estamos con todo el mundo, porque todo el mundo tiene ganas de ayudar y vamos a ver lo que sucederá. Pero nada, licenciado, usted sabe lo que está aconteciendo en WWC, ¿verdad? Eso es así, eso es así, he visto toda la situación con Rey y Bronco y regresó del Bronco. Exactamente. Usted sabe que, bueno, usted estuvo cerca de Víctor Llobica en referente a la compraventa, sabe que tiempo después el Bronco firmó una lucha con Orlando Colón, que fue obviamente, gracias a Víctor Llobica hostigando al Bronco, el Bronco fue sacado de la lucha libre de aquí de Puerto Rico y obviamente del mundo entero no puede luchar con nadie más. Entendemos que hay un tecnicismo legal, que incluso hasta Rey González se dio a la tarea de buscar al Bronco y fue el único que lo consiguió. Todo el mundo estuvo atrás de Bronco y nadie pudo hacerlo, pero Rey González obviamente con su contacto lo logró. Consiguió a un abogado, amigo suyo por cierto. Sí, ese amigo González es muy buen abogado. Exactamente. El caso se está estudiando en la Comisión de Lucha Libre, hay, de hecho, unos mecanismos legales, sabemos que hay un debido proceso de ley y entendemos nosotros que en Orocobio hubo una situación que estaba el licenciado, un malentendido, entiendo yo, pero nada, vamos a verlo, vamos a verlo, para que usted vea lo que estoy diciendo. Eso, eso, eso es invulto e irónico porque si hoy en día yo estoy fuera del Consejo Mundial de Lucha Libre es por culpa del señor Vítor Llobica, por depender sus intereses. Pero señora Rey Rey Rey, independientemente de lo que tú digas, si apoya o no apoya, yo soy una persona vertical, y el contrato es ley entre las partes. Si esta señora firmamos hablando de un contrato que si perdía o se retiraba, tiene que retirarse. Eso, creo un malentendido entre los grupos, no recoge el ata, que no tienen ningún tipo de educación, pero nosotros que sabemos de leyes, yo tengo un doctorado en ciencia inexplicable también y eso, sabemos que eso fue, bueno, obviamente un malentendido, y que sabemos también que debido al debido proceso de ley, entiendo yo que es que el licenciado quiere buscar más pruebas, o sea, más tela, tener más tela que cortar en los tribunales para poder ensalchichar a Vítor Llobica y darle la entrada por fin al Bronco a Puerto Rico. Y hace falta porque nosotros, yo soy dominicano, yo necesito que el Bronco esté aquí nuevamente, los compatriotas, de Tenares, de Tenares, y tengo la saluda ya a gente de Cristo Rey. Este, nada, licenciado, ahora queremos escuchar su valiosa opinión, hombre con mucha sabiduría, licenciado Roberto Fuentes, candidato representado por el precinto 4 de San Juan. Bueno, yo he estado analizando el contrato, lo he visto, ustedes saben que el Código Civil es el que regula la materia de contratación en Puerto Rico, y los contratos soledad entre las partes, hay que cumplirlos, y a excepción que vaya en contra de la ley, la moral o el orden público, tienen que cumplirse cada contrato. En este caso, Bronco firmó un contrato, en el cual estipulaba que si perdía, tenía que retirarse. Eso implicaba retirarse de Puerto Rico y a nivel internacional, de esta compañía o de cualquier otra. Así que yo no he visto ningún tecnicismo que impida que se cumplimente ese contrato, por lo tanto, mi interpretación legal es que hay que cumplirlo a cabalidad, que el Bronco tiene que retirarse debido a que firmó el contrato, no hubo ningún tipo de coacción para que él lo firmara, nadie lo obligó de ninguna manera, él lo firmó libre y voluntariamente, y en la medida en que eso se dio libre y voluntariamente, el Bronco tiene que aceptar la decisión de la lucha, y la decisión de la lucha fue que Orlando Colón ganó ese encuentro el pasado aniversario. Pero, bueno, es que licenciado, bueno, es que hay unas cosas que posiblemente usted no entiende, licenciado, este, está bien, la campaña va bien, ¿verdad? Va muy bien, gracias a ti, vamos a ganar el 4 de noviembre. Claro, claro, hasta aquí, este viene la acción va a estar en Villalba, y el próximo sábado de la Papín Cestero, le vayamos, tenemos que irnos, licenciado, gracias por su tiempo, muchas gracias, tenemos que irnos, si cambia de opinión me puede llamar la confianza, que es tan decente el tipo. ¡Gracias!